Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas tardes aficionados olimpistas. Mi nombre es Alexis Jerezano y es un gusto estar nuevamente con ustedes en una edición más del programa oficial del campeón nacional Rey de Copas. No queremos comenzar nuestro programa sin antes enviarle una gran felicitación, Carlos. Un gran abrazo a todas esas madres olimpistas en su día. Muchísimas felicidades. En esta ocasión me encuentro también en compañía de enemigo y compañero Carlos Alexis. Carlos, bienvenido nuevamente al programa Rey de Copas. Gracias, Alex. Un placer de verdad estar otra vez con ustedes. Un gusto y es un honor para mí. Quiero saludar muy atentamente a todas las madres de Honduras, a todas las madres olimpistas, pero sobre todo a mi madre Miriam Rivera y a mi esposa María Paula Núñez. Felicitaciones y gracias por esa tremenda labor que hace como madre, sobre todo guiando a esos leones, esas futuras generaciones, Alex. Las gerencias. Sí, esas gerencias. Alex, ¿qué tenemos listo para el programa de hoy? Así es, Carlos. Así es, aficionados olimpistas. En esta edición de Rey de Copas estaremos comenzando a vivir esa previa entre el Olimpia contra Honduras Progreso de la vuelta de la semifinal de la liguía de este torneo clausura. Además, estaremos reviviendo en nuestra sección Memorias aquellas semifinales contra Real España en 2012 y 2015 que nos daban el boleto a la final de esos torneos. También recordar al aficionado olimpista en breve estaremos dando nuestra trivia olimpista como cada domingo para que usted pueda darnos la respuesta correcta. Y finalmente, en nuestra sección Feliz Jumpeaños estaremos reviviendo mejores momentos y jugadas de dos grandes olimpistas de los últimos años, Elvis Danilo Turcios y Maynor Alexis Figueroa. Así que comenzamos con Rey de Copas. Y amigos, vamos a evaluar su cultura olimpista y quisiéramos saber si ustedes conocen esta información. ¿Contra qué rival Olimpia se coronó campeón de CONCACAF en 1972? Que en realidad fue en 1973, fue en enero del 73, se extendió hasta enero en ese año el torneo de la CONCACAF y Olimpia se coronó campeón por primera vez de ese torneo. Alex, ¿qué opciones tenemos? En las opciones tenemos a Cruz Azul, Robin Hood, FAS y Aurora FC. Entonces, aficionado olimpista, en su pantalla está apareciendo un código QR para que usted lo escanee, lo dirija a la trivia y de esta manera usted pueda contestar la respuesta que usted considere correcta de esta trío olimpista, Carlos. ¿Una trivia que considero que está fácil? Es que está sencillo, porque yo creo que como solamente hemos ganado dos veces el torneo de la CONCACAF, como CONCACAF como tal, o sea, el torneo oficial así, entonces creo que todo olimpista debería conocer esta información. Así es, Carlos. Entonces, una vez repasada la trío olimpista, ¿qué te parece si comenzamos a hablar de la actualidad, de lo que se nos viene para esta mitad de semana que enfrenta Olimpia? Yo creo, Alex, que para este partido contra Honduras Progreso es la semifinal. Olimpia cometería, digamos, un error si llegara a menospreciar al rival, independientemente del resultado que se haya conseguido o se consiga en progreso. Creo que este partido entre Ucidalfa debe asumirlo con seriedad. Recordemos lo que pasó en 2017, una mala experiencia en aquel momento, que fue el último torneo bajo la gestión de Héctor Vargas. Olimpia fue derrotado 4-2 en progreso en una semifinal. O sea, que llevaba como favorito para clasificar ese final en ese torneo. Claro, porque había sido primero, había sido primero, Honduras Progreso había sido cuarto, y de hecho, te voy a comentar un dato adicional. Honduras Progreso es el único equipo, el único equipo que le ha ganado a Olimpia una semifinal por diferencia de dos goles. Los demás equipos que de repente han superado a Olimpia en semifinales lo han hecho por un gol o por reglamento. Pero Honduras Progreso es el único que lo ha hecho por diferencia de dos goles en el global. Pesó muchísimo en ese entonces, en esa llave, el partido de vida, un 4 por 2 contundente de los locales. Sin embargo, creo que para esta ocasión la mentalidad del jugador olimpista es diferente. Creo que estamos en un escenario ideal, Carlos, ganando las vueltas, asegurando una finalísima en caso de no poder acceder a esta liga. Pero el plantel está muy confiado de poder lograr el campeonísimo que todos anhelamos. Absolutamente. Y recordemos también que este equipo goleó a la UPN. No se esperaba el resultado tan abultado, digamos, contra la UPN. O sea, que viene con cierto grado de confianza. Creo que Olimpia debe asumirlo con absoluta sanidad, no debe confiarse. La etiqueta de favorito a veces no nos juega tan a favor. Porque obviamente todos los equipos cuando juegan contra Olimpia se aplican, se lucen, digamos. Hacen su mejor partido siempre contra Olimpia. Inclusive el Real España, que había quedado 16 puntos abajo, hizo tremendos partidos contra Olimpia en esta final de grupo. Así que creo que estamos preparados y considero que Olimpia no va a tener mayores apuros si juega como sabemos que sabe jugar. No va a tener mayores apuros contra Honduras, por eso en esta llave de semifinales. Y en vista del rival que estaremos enfrentando, Carlos, ¿qué te parece si repasamos la serie? ¿Cómo se maneja la serie ante los ribereños jugando en el Estadio Nacional? Sobre todo en el Nacional, seguramente Olimpia tiene una ventaja bastante amplia, como es contra casi todos sus rivales. O básicamente contra todos sus rivales en Liga Nacional. Es correcto, Carlos. Ya aparece en pantalla esta estadística. En total se han jugado 13 partidos en el Estadio Nacional. Y de estos 13 partidos han sido 10 triunfos para los merengues, 3 empates y ninguna victoria para el Honduras Progreso. Carlos, que esperamos que esta racha, que esta estadística se mantenga. De hecho, es una estadística bien similar, porque contra el España también era así. Una ventaja en los últimos 10 partidos de 8 triunfos de Olimpia y 2 empates. Igual con Honduras Progreso. 8 triunfos para Olimpia y 2 empates en los últimos 10 enfrentamientos en el Estadio Nacional. Hay que hacer notar, Alex, de que Honduras Progreso es un equipo que había casi desaparecido del escenario futbolístico. Pero ya considerando que ya tenemos 28 partidos consecutivos jugados, ellos están en primera división, ya son un rival de respeto. Fue campeón en el año 2015. Así que yo creo que todas las bases están sentadas para que Olimpia asuma con la seriedad necesaria este partido. Y lo enfrentemos como consideramos que dice nuestra propia canción, respetando a los rivales, pero sin ningún temor. Es correcto, Carlos. En el apartado de goles tenemos 42 goles a favor de Olimpia, apenas 14 para los ribereños. Una estadística, Carlos, que marca mucho a los rivales de la zona norte cuando visitan el Nacional. Sin embargo, viendo la instancia en la que nos encontramos, un posible paso a la final. No tenemos duda de que el conjunto ribereño va a venir a dejar todo en la canción. Bueno, nos encontramos así a todo esto, a cuatro partidos del tricampeonismo. Vamos a ir a una pausa y enseguida estamos de vuelta en el segundo segmento de Rey de Copas. Año 2012, el año del centenario. Olimpia enfrenta a Real España en las semifinales de aquel torneo Clausura 2012. Y lo golea de una manera escandalosa. Le ganó en San Pedro Sula y después le volvió 5 a 0 ante Ucidal para correr un global de 6 a 0. Ese recuerdo lo tenemos en su sección Memorias. La Más de la Ciudad de expendabilidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y continúan las celebraciones del mes de mayo, ya que el pasado 2 de mayo celebró un año más de vida Magnor Figueroa. Una figura valiosa en la defensa central del club olímpico deportivo, muy recordada por los aficionados olimpistas, supo ser campeón que en el club y nos ha sabido representar de excelente manera en el extranjero. Así que en nuestra sección feliz cumpleaños a continuación mejores jugadas y mejores momentos de Magnor Figueroa. ¡Gracias! 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 Les hacemos recordatorio de la trivia que pusimos en el segmento inicial del programa. ¿Cuál fue el equipo contra el cual Olimpia se enfrentó en la final de la CONCACAF de 1983 al cual también derrotó y contra el cual se clonó campeón? Y tenemos las opciones. Las opciones, Carlos, son Cruz Azul en la opción A en la opción B, Robin Hood en la opción C, FAS y en la opción D, Aurora FC Recordamos que está apareciendo en pantalla el código QR para que usted pueda ingresar a la plataforma y pueda darnos la respuesta a esta trivia olimpista Bien, y ahora vamos a recordar una enorme leyenda de la historia del club Olimpia En mi opinión, uno de los mejores 10 o quizás el último 10 que vimos Alex en la historia del club Dani Turcios estuvo de cumpleaños en esta semana y lo recordamos con una de sus mejores jugadas o goles con Olimpia Tiene que ser arriba de la barrera Con la sutileza de Dani pensamos que va a ser él, aunque vamos a ver, ahí está Walter también Si me parece que Walter tiene más potencia Mejor técnica para Dani Turcios Creo que va a ser Dani Vamos a ver Atención Aquí se prepara Va Dani Le pega Dani Y golazo Gol 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 Golazo de la Olimpia, Dani Turcios, Dani Turcios, qué partido el de Dani, marca la clavó en el ángulo, Dani Turcios, Olimpia 2, Motagua 0, Olimpia se está clasificando a la final, pero todavía faltan 5 minutos, qué golazo el de Dani Turcios. Lo comenté previo a que se desarrollara el tiro libre, que era para Dani Turcios, porque sabemos de la calidad que tiene este jugador, la sutileza, la gran técnica que tiene Dani Turcios, que vea cómo la clava, sólo un jugador que pueda tener ese pie derecho tan educado, porque la pelota va arriba, es imposible para un arquero. Dani Turcios confirma hoy ser el jugador del partido, y tal vez el jugador que empuje a la Olimpia a la gran final, por eso se quita la camiseta, no importa lo que pase, la celebración de Dani Turcios, que se lo merecía. Hoy ha sido la figura de la cancha, y un tiro libre magistral, como lo sabe hacer, porque Walter Hernández no tiene para eso. Cuidado que viene un cambio que puede cambiar la historia. Hoy ha sido la campana de Dani Turcios, que se lo merecía, porque el enemigo lo merecía. ¡Gracias! Y luego de ver esa magia de Danilo Turcio, le recordamos aficionado olimpista, no se despede de la pantalla de TSI porque nosotros en breve volvemos con más de Rey de Copas. Ya estamos de vuelta de la pausa amigos de Rey de Copas, en el año 2015 pasó lo mismo que pasó en el año 2012, Olimpia se enfrenta a Real España en semifinales, lo derrota 1 a 0 en San Pedro Sula y lo vuelve a derrotar 5 a 0 en Tegucigalpa, una réplica prácticamente de lo que pasó en 2012 pasó en 2015 y ese recuerdo también lo tenemos en su sección de memorias. ¡Gracias! 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 se enfrentó este equipo en esta final, cómo hizo este equipo para llegar a la final, es que en aquel tiempo Alex se jugaban torneos de manera regional, digamos, Norteamérica hacía su eliminatoria, Centroamérica hacía su eliminatoria y el Caribe hacía su eliminatoria, entonces el campeón del Caribe se enfrentaba contra el campeón de Norteamérica y México por eso es que en aquellos tiempos los equipos del Caribe lograban también ganar la Juana Cás, porque llegaban a la final prácticamente de una manera un poco más con un camino menos escabroso, así que en aquel momento Olympia en la semifinal eliminó al Toluca de México para poder jugar esa final contra el Robin Hood de Surinama, así que esa es la respuesta Importante repaso de la historia olimpista que el campeonato de CONCACAF de 1972, y de esta manera llegamos al final de una edición más de Rey de Copas, mi nombre es Alexis Jerezano, no me quiero despedir sin antes recordarle a aficionado olimpista el uso de la mascarilla de todas las medidas de bioseguridad y el distanciamiento social para que podamos regresar lo más pronto posible a ver al club de nuestros amores recordarles también que aparece en pantalla a continuación el ticket para que usted nos pueda acompañar el siguiente domingo en una edición más de Rey de Copas Carlos, las expedidas Gracias Alex, de verdad fue un placer, un honor estar otra vez en Rey de Copas ojalá podamos hacerlo más seguido y nos vemos entonces la próxima semana en la edición creo que sería 110 o 111 perdí la cuenta de tantos programas que hemos hecho de Rey de Copas es un placer, de verdad estén muy bien y bendiciones para todos ustedes olimpistas y nos vemos en la edición y nos vemos en la edición en la edición ¡Gracias!